Mensaje de tu madre en el cielo. Queridos hijos, sé que mi partida fue inesperada y que les ha dejado un gran vacío. Pero quiero que sepan que he encontrado paz y felicidad inmensa aquí. Es como un sueño sereno. Sigo aprendiendo y quiero que sepan que aún estoy con ustedes, acompañándolos siempre. Estoy libre de sufrimiento y eso me permite amarlos aún más. Quiero que imaginen este lugar como un vasto jardín lleno de luz y colores vibrantes, donde no existe el dolor ni la tristeza. Aquí, cada alma encuentra su propósito y se nutre de amor puro. Aunque no puedan verme, deseo que sientan mi presencia en los momentos más cotidianos, como el cálido rayo de sol que acaricia su rostro o la brisa suave que juega con su cabello. Cada vez que sientan un destello de paso o un susurro de esperanza, recuerden que estoy ahí, a su lado, enviándoles mi amor y fortaleza. He estado observándolos con orgullo y admiración. Veo cómo enfrentan los desafíos con valentía y cómo se apoyan mutuamente. Quiero que sigan así, unidos, y que nunca duden de lo especiales que son. En cada decisión que toman, en cada gesto de bondad, estoy presente, guiándolos y celebrando sus logros. Mi amor por ustedes es eterno y trasciende las barreras de este mundo. Aquí, he tenido la oportunidad de reflexionar sobre nuestras memorias compartidas. Recuerdo con cariño cada risa, cada abrazo y cada conversación profunda. Esos momentos son ahora estrellas en mi cielo, brillando con la misma intensidad que el amor que siento por ustedes. No se aferren al dolor de mi ausencia. En su lugar, celebren la vida que compartimos y sigan adelante con la certeza de que siempre estaré con ustedes. Aquí he descubierto verdades profundas. La vida es un regalo y cada momento junto a ustedes fue un tesoro. Lamento mucho si mi partida les causó dolor. Todo sucedió como debía, sin que nada pudiera cambiarlo. Quiero que vivan plenamente y sigan adelante con valentía y amor. Gracias por ser unos hijos maravillosos. Aunque no esté físicamente, mi amor siempre les rodea. Cada día aquí es una lección de amor y sabiduría. He aprendido que la vida en la tierra, con todas sus pruebas y tribulaciones, es una oportunidad invaluable para crecer y evolucionar. Aunque mi tiempo con ustedes fue más corto de lo que hubiésemos deseado, quiero que sepan que cada instante valió la pena. Cada sonrisa suya, cada logro, cada pequeño acto de amor y generosidad que mostraron, enriqueció mi alma de maneras que no pueden imaginar. Es fundamental que sigan adelante sin miedo. No dejen que mi partida sea una sombra sobre sus vidas. En lugar de ello, usé mi memoria como una fuente de inspiración y fortaleza. Cada vez que enfrenten un desafío, recuerden que tienen dentro de ustedes una fuerza increíble y que siempre pueden contar con mi apoyo, incluso desde este otro plano de existencia. Ustedes son el legado de mi amor y mi vida, y les corresponde vivir con pasión y propósito. He visto sus lágrimas y sentido su tristeza, pero también he visto su capacidad de resiliencia. Quiero que sepan que está bien llorar, está bien extrañarme, pero también es esencial que encuentren alegría y sigan construyendo sus vidas con entusiasmo y esperanza. Cada nuevo día es una oportunidad para honrar nuestra conexión, para vivir con el amor y la energía que les he dejado como herencia. Recuerden que siempre estaré orgullosa de ustedes. Gracias, mis queridos hijos, por todo. No importa donde estén ni lo que estén haciendo, mi amor siempre estará con ustedes, envolviéndolos como un manto protector. Desde este lugar de paz, seguiré velando por ustedes, enviándoles bendiciones y guiándolos hacia la luz. Ustedes son mi mayor orgullo y alegría, y deseo con todo mi corazón que encuentren felicidad y realización en cada paso que den. Siempre seremos una familia, unida por lazos que el tiempo y la distancia no pueden romper. Gracias, mis amados hijos, por todo el amor y las memorias. Hasta que nos volvamos a encontrar, vivan con valentía y amor.